Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivir vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five O en Tinder Si Vea que par de pechogas, papá ¿Dónde? Vea que muslotes ¿De dónde? Vea que salchicha Vea que chuleta ¿De qué estamos hablando? ¿De qué más va a ser? El menú de carnes Don Tomás El mejor proveedor de carnes de todo el universo mundial conocido, papá Ah, Don Tomás, claro Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp Pago por simple móvil Y me dejan el pedido en la casa Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa El ministro de salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento Y además baratísimo Y de paso se le está apoyando a un productor nacional Sí, 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 es que sale ganando todo mundo Excepto las transnacionales, hijas del capitalismo salvaje de Babilonia Sí, mae Yo acá en Don Tomás les compro todas las quincenas Ah, sí, pues lo voy a chinear Porque si usted mensajea al 8601-3539 Y hace su pedido Use el código SOYPAJERO Para que la entrega le salga gratis en toda la GAM Los días sábados ¿En serio? Deme ese código ya Se lo acabo de dar, mae Ponga atención Soy Pajero Entrega gratis los días sábados Aplica restricciones según distancias e itinerarios de entregas Carne Don Tomás La mejor carne empacada al vacío Y al precio más bajo del mercado Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda O comedor comercial Carne Don Tomás también es lo que necesita La mejor carnita a precio especial para locales comerciales Llame o mensaje al 8601-3539 Y agende su visita ya Dice Daniel Daniel, usted por qué me habla Daniel te dice a vos, supongo Porque yo le dije que no me habla No, mentira Que debería existir un compilado anual De cada vez que Pérez cae en la trama ¡Ve, mae! Por lo que le digo que no me habla Cada vez que yo caigo en la trama Pero ya existe, Daniel ¿Qué le pasa? No, pero es que Él quiere que usted haga ese compilado más grande Sí, ya hay un compilado Y sí, pero teneme paciencia, hombre Que estar agarrando ahí Y estar recortando los nuevos Y meterlo con los viejos ¿Por qué no se lo pedimos a Que haga un compilado Maritza a la historiadora? No, porque lo hace hasta la mitad del otro año ¿Conociéndola? No importa Sí A mí no me urge A mí ese contenido no me urge Sí Hablando de contenido Daniel precisamente mandó uno A ver Esta semana Que en teoría era como pregunta Pero yo creo que se puede meter más como Como carta a la paja Que no es carta Es foto enviada de Daniel a la paja Que no sea una dicama No, de hecho dice Pregunta galáctica Bueno De hecho ya tengo la foto aquí ya cargada No sé por qué le cuso pregunta galáctica No sé No sé, realmente estoy confundido Pero aquí lo que pregunta es Never forget Daniel Aquí pregunta El señor Daniel González Que está presente Ajá Si esta foto representa El Pérez Macabro Madre Daniel Es que se lo está buscando Que si esto es algo así como un Pérez Que viene de la otra dimensión Completamente opuesta Espérate para ver esto bien Madre Ay Madre Sí weón Está papucho Viene de No es weón Viene de otra dimensión este man La cabra está así como Qué bien te ves amigo Este es el Pablo El Pablo Macabro El Pablo Macabro Es el Pablo Macabro Es el Pablo Macabro Dice He extraído por ustedes Cortesía de Carnes Don Tomás Dice Daniel Claramente este es otro tipo de Pablo Este es un Pablo opuesto Qué bueno el cabro Macabro Este es atractivo Interesante Saludable Sin alergias Y sabe vender la carne Ay madre Qué bueno Oiga Está magnífico La imagen del coca puta Para los que no Para los que están escuchando Y no están viendo Estamos pasando en este momento Una foto de Adam Driver Que por alguna razón Alguien insiste en hacer la comparativa ¿Driver o Driver? Vieras que no sé Hasta la fecha no sé Cómo es que se dice Sí exacto Yo de otra dimensión Madre Es que dicen que se parece La cara de ese madre Se parece un poquito a la mía Madre Pero un tipo de puta no ve Madre Es un toro Y yo no todo Más de menos es como Sí yo soy No tengo la foto acá Pero hay un sketch De Saturday Night Live En el que literalmente Adam Driver Se viste de Pérez No es Bueno Sí O sea Adam Driver Se disfraza de Pérez Sí es que lo que la gente no sabe Lo que la gente no sabe Es que ese madre O sea cuando Ese madre usó Y ese meme salió Porque ese es el De Saturday Night Live ¿Ya hay un meme? Claro El de Eres Arte Amiga Ah si es cierto Entonces ese Ese meme Estoy mamando Ese meme salió Antes O sea Es un madre Adam Driver Adam Driver O la gente de SNL Me lo copió a mí Y me lo copió De la paja nocturna El madre agarró el clip Mío De la paja nocturna Porque Deben haber Videos Donde yo estoy Con ese Con ese Eh Eh Bueno Con la Cuella tortuga El saquito Exactamente Y con anteojos Deben haber videos De antes De ese meme Que hijueputas Ah si Ahora resulta que Cerro en el live También está copiando Ahora Nos está copiando estilos O sea nos copia Pequeñas cosas del estilo Eh No y ahí preguntando Que no Es que Mejor no queremos Eh Decir nombres Pero por ejemplo Metallica Digamos Fue uno de los que Nos está copiando Metallica HBO HBO Que nos robó El oh wow O sea Es Alguien en tema Le puso el nombre A un podcast Que se llama Eh La Hablando paja Hablando paja Eh Si 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 Y otro montón De temas ahí En los que ya Como que se trataron Por ahí del episodio 27 Si Pero ahora lo venden Como si fuera algo nuevo Porque se guindan De episodios ya viejos Que muy poca gente Está escuchando Exacto Entonces Agarran ideas De episodio número 10 Número 11 Y de repente Aparece un nuevo podcast Por ahí En esa plataforma Con ese mismo tema Ajá Todavía no se han fusilado Chistes Pero Andan cerca Si 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 Verá que lindo Entonces ya unos Puta Yo me siento por un lado Honrado de ser un semillero No oficial De otras Otras producciones Pero por el otro lado Eh Pugging Pero tengo tos Para los que Para los que Están escuchando la versión En audio Eh Pusimos la imagen De Adam Driver O Driver Ajá Eh Eh En una La versión sexy Y Estamos con el debate De comparación Entre Con una Muy importante Con un cabrito Como un cabrito En la En los hombros Sosteniendo un cabrito En los hombros Que viene siendo como una Pérez el macabro Si es como una vara satánica ¿Verdad? Tiene una imagen Porque por alguna razón Siempre se relaciona A un chivo Una cabra Con Satanás Con Belzebú Con Baphomet Si 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 Ajá Si yo creo que si Si tiene Puede tener una connotación Ahí como medio Ocultista Si pero este pongámosle Aunque no se ocultó Absolutamente nada De Se está ocultando Ni mierda De los pectorales Está enseñando todo El hijo de puta Ocultismo el mío ¿No? ¿Qué ando? Con este saquito Esto es ocultismo Ocultismo de panza Si claro Uno hace aquí Todo el sistema Y se ve Delgado En fin Imagíname Yo no había estado Metiendo la panza Hasta este momento Y todo el camino Bueno ya 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 Esto es lo que soy Ya le enseñó Que espanto No es cierto Eso es lo que hay Hay más para querer ¿Te has preguntado Qué tipo de currículum Deberías confeccionar Si estás saliendo De la universidad Y no tenés experiencia previa? Si ¿Sabes cómo desenvolver Tengo una entrevista De trabajo Para dar una mejor impresión? No ¿Sabes qué significan Las competencias Laborales blandas? No Pues en La Paja Nocturna Estamos muy contentos De poderte ayudar A solucionar eso Y más En EducaciónContinuaCR.com Puedes darle forma A tu perfil profesional El curso Cómo hacer Mi primer currículum Para pájeres Y compañía Es gratuito Y está compuesto Por un pretest El contenido Una práctica De creación De un currículum A partir de un anuncio Real de trabajo Y un posttest Todo esto A cargo de un profesional En desarrollo vocacional Y vale agregar Fiel pajero del programa Ricardo Sandí Matrículate ya Enviando el texto Soy pajero Al teléfono 6037-5362 Y domina Todas las competencias Vitales Para desarrollar Tu perfil profesional E incorporarte exitosamente Al mercado laboral ¿Está qué? Un poco Inflamado ¿Está? Inflamado Está inflamado In Inflam Es que es como Absorbiendo Inflam Inflamado Bueno Si sigue tratando De hacerme Se va a inflamar más Porque de fijo Se va a tragar Todo el aire Pero bueno Don Norval Un gusto saludarlo Un placer Estar acá Porque bueno La verdad es que Si estoy un poquito Poquito resentido Con ustedes Ah no me diga Porque hace como Dos semanas Celebramos los Diecinueve años De pelando el ojo Y no recibimos Una sola Celebración De parte De ustedes Ok Ni una cartita Ni un mensaje De felicitación Ni nada Y me extraña De parte suya Don Pablo Porque gracias a usted Gracias a nosotros Lo hicimos famoso A usted Durante un día Fue como una semana O sea que Gran parte de su carrera Fue como una semana Y lo que me ofrecieron Era Amenazas de muerte Bueno Pero tampoco Nos vamos a poner En detalles Ni una sola Lo importante es que Como dicen por ahí No hay publicidad mala No me digas Bueno Y bueno Nada más Bueno y felicidades Gracias Estamos muy felices De tener ya Diecinueve años De humor bueno Sano Familiar Ok Para toda la familia Decente Bonito Que no ofende Cargado de Estereotipos de campesinos De gente humilde Estereotipos machistas Mujeres histéricas Y demás Pero lo importante Es que ya no imitamos A jugadores de fútbol Porque si no los demandan Porque si no nos demandan Exacto Pero vamos a lo que vinimos Que hay poco tiempo Porque hoy Bueno Un día como hoy no Sino un día como Hace dos días En un día como hoy Pero hace dos días Y si usted escucha esto Por ahí del miércoles Un día como hoy Pero como siete Seis días después Puede que cinco días después O sea en un día como hoy Hace cinco Es decir Diecinueve De noviembre Ajá Se celebró El día internacional Del hombre Así está la cosa De el hombre Hay un día internacional Para celebrar El hecho de que usted Si nació hombre Usted ya puede hacer ¡Wiii! Y celebrar Es hombre Oiga pero Que maravilla Y usted como lo celebró Don Norval Con Chacarita Lo celebró El día del hombre Con Chacarita Bueno en realidad Lo que lo celebró Fue Chacarita Bueno En serio Perdóneme Pero el día del hombre Se estableció En 1992 Es algo reciente Relativamente reciente Tiene 28 años De existir El día Por el señor Thomas Oster Que no se tiene que confundir Con el señor Que hacía Electrodomésticos Profesor De la Universidad De Missouri En Kansas Canadiense No Kansas Cansadiense 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 Exacto Que cansadio Ajá Y se internacionalizó En el año 1999 Como día Del hombre Para celebrar Pues del hombre Es que no hay mucho Que decir Felicidades Y hombre Ya Que usted como cree Como tomó la noticia O como es tratado Hoy Este 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 Oyster 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 Sí Que Oyster Oyster Que es día del hombre hoy Bueno hoy no Si no hace dos días Y para el que escucha Hace cinco Digamos que seis Por si acaso Ok Ok No tengo nada más Que agregar A esta conversación Digamos Pero es que la cosa No queda ahí No queda Porque lo interesante De todo esto Ajá Es que Obviamente mucha gente Se oponía Y se opone hasta la fecha Sí A que haya un día internacional Del hombre Yo me opongo un poco Sobre todo porque ya existen otros 364 días Para celebrar ser hombre Sobre todo en una cultura tan machista Como la que se tiene en muchos lugares de occidente Y también ni hablar de Medio Oriente Sí Así que agarrar un día para decir Este otro día es también Para celebrar que somos hombres Este es para celebrar los otros 364 días Para celebrar Que hemos sido unos asjol Los otros 364 Exacto Va a ser este Entonces mucha gente se ha molestado Por ello Y es por ello que no es De sorprenderse Que la Asamblea General de las Naciones Unidas Haya designado el mismo 19 de noviembre Eso queda en la ONU, ¿no? Que hay como Más o menos La OTAN Ajá De la OTAN para la izquierda Y luego hasta topar con cerca Que es la de los derechos humanos Llega a la ONU Ah, ok Ahí está ¿Y ahí qué fue lo que dijeron? La ONU designó también el 19 de noviembre Como el Día Internacional del Retrete O Servicio Sanitario O Cagadero O como le quiera decir El mismo día del hombre Es el día del retrete El mismo día En el que se designa El Día Internacional del Hombre Se le decidió asignar también Al día De el retrete O Servicio Sanitario O Inodoro O Cagadero Oiga, pero Que es la mejor manera de decirle A los que se inventaron El Día del Hombre Fuck you Voy a meter literalmente Cualquier putada Ese mismo día Y se va a volver más popular que usted En este caso El Servicio Sanitario Muy bien Muy bien Y ya finalmente También se celebra el cumpleaños Del diseñador Calvin Klein Ajá Que no diseñó El Inodoro Ni al Hombre Ni al Hombre Y las actrices Judy Foster Meg Ryan Y El actor Adam Driver No No Cumpleaños Adancillo Que es Tan hombre Tan hombre Tan hombre Que cumpleaños En el Día del Hombre Así de macho es Así es la cosa O un retrete Algunas de las dos Acompáñanos este Y todos los sábados A las 8 de la noche En una emisión en vivo De La Paja Nocturna Interactúa con nosotros Y disfruta de contenido exclusivo Que nunca verá la luz pública Nos morimos de ganas De volver a hacer el show Con público en vivo De saludarnos De abrazarnos De tocarnos De olernos Pero mientras tengamos esta pandemia Y logremos controlarla Seguimos en formato online Estamos vía Zoom Todos los sábados Con un costo de ingreso De 2000 colones Los cuales nos ayudan A solventar costos de producción Vicios y adicciones sexuales Pajeros internacionales También aceptamos depósito Vía Paypal Para más información Sobre futuras grabaciones Visita LapajaNocturna.com Barra Inclinada Eventos Y échale un ojo A la lista de eventos Programados Para que así Seas parte de la experiencia Única y repetible De ser parte de la audiencia Virtual en vivo LapajaNocturna.com Barra Inclinada Eventos Basically Ideas Bast juegos Break Face eth Encrinada Video comparisons Subtang Web Occit Assist Inclinada ues